Para dividir empezamos viendo este número, el 3, pero vemos que es menor que 55. Entonces tenemos que aumentar en esos casos siempre así 0. Y siempre que pongas un 0 desde el comienzo por acá va 0 punto. Listo, ahora sí. Pero aún así 30 es menor, así que otro 0 más. Y con un segundo 0 viene otro 0 por acá. Ahora sí 300 ya no es menor que 55. Así que a ver, 55 multiplicado con qué número me acerco a 300, pero sin pasarme. A ver, por ejemplo, 55 por 6 se pasa, 55 por 5, ahora sí. Porque esto da 275. Ahora restamos 300 menos 275 y queda 25. Y como ya hemos restado, tiene que bajar un número. Como no hay número que baje, se completa con 0. Ya está. Listo. A pesar de haber completado otra vez con 0, ya no hace falta colocar otra vez punto, porque un solo punto tiene que haber. Ahora, para 250. A ver, 55 por cuánto. A ver, 55 por 4 es 220. Queda porque si multiplicas por 5 se pasaría acá por 4, 220. La resta es 30 y de nuevo, después de restar, se completa. Y vemos que el 300 se está empezando a repetir. Y para 300 era por 5, que da 275. Y como con el 5 se repetía, entonces lo que continúa es lo que continúa para el 5 anterior, o sea, el 4. Y se va a repetir así 54 infinitamente mientras se continúe dividiendo. Así que, esto es la respuesta, el cual se puede escribir también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea, el 54, colocas una sola vez, pero con sombrerito de periódico, que indica repetición.